Haga esta feria del libro con esta importancia, esta trascendencia que, digamos, estará por los invitados que vienen a hablar sobre aspectos que tienen que ver con la cultura, la realidad nacional y me parece que constituye algo a lo cual nosotros tenemos que apostar fuertemente en la Argentina es la importancia de estas ferias como centro de debates, de ideas, no solamente de presentación de libros y de asentamiento de la gente con distintos representantes del Cácero Cultural. Así que vengo, para mí es un verdadero honor. Y la última vez creo que fue el año pasado que estuvo. Sí, sí, sí. Y inevitable, yo sé que es pedirle demasiado, son 365 días, pero ¿qué cambió en un año? Bueno, las pasó, las pasó más un cambio. Obviamente ha habido una serie de cambios que se fueron dando y que fueron indiciarios en los cacerolazos que estuvieron marcando claramente un cambio del, así llamado, humor social, pero de la percepción social de la... Estuvieron marcando la reacción de la sociedad frente a la realidad. Y creo que las pasó terminaron de ser el correlato, la traducción electoral de un descontento que ha sido muy marcado y al cual el gobierno se ha empeñado en asusar, yo te diría, desde que asumió el día siguiente que ganó las elecciones en el 2011. Doctor, me perdona, respecto al tema de la prensa, que me interesa, porque usted es periodista, además de médico, me gustaría que hiciera una evaluación del estado de la prensa en la Argentina, y particularmente si existe o no libertad de expresión. Yo la tengo, pero no todas las tengo. A mí me preocupa mucho el estado de la prensa, el estado que se ha dado con la colonización de parte del gobierno, de muchos medios, de la conformación de un multimedio oficial, que se repite a nivel nacional y que se da en algunas estructuras provinciales también. Y yo creo que este es uno de los daños más fuertes que ha hecho el kirchnerismo. Y no porque diga que todo lo que hacen los que son críticos del gobierno está perfecto, pero creo que el gobierno, con el tema de la ley de medios, finalmente ha emergido en su realidad. Cuando nosotros decíamos que era un cascarón que tenía como objetivo destruir a Clarín, con todas las cosas criticables que tiene Clarín, es algo que debe perdurar, como debe perdurar cualquier otro medio. Los que defienden al gobierno también. Pero lo malo de esto es que el gobierno se ha empecinado en hacer dos cosas. Primero en la creación de este multimedio oficial, que como todo multimedio oficial cuando termine el gobierno va a cambiar, y no va a estar más, y para subsistir tendrán el multimedio oficial en el próximo oficialismo. Pero sobre todo la destrucción de la profesión de periodistas. Y esto es algo muy malo. Porque, digamos, a través de la desacreditación y la difamación, no solamente de los medios, sino también de periodistas, lo que el gobierno ha buscado inculcar en la sociedad es que los periodistas, pensemos como pensaremos, somos mercenarios. Cosa que la mayoría no se puede hacer. Entonces, este es un daño muy fuerte que a mí me preocupa, y a mí me preocupa que hay colegas que se han subido a este colegio. Hoy en Venezuela hay diarios que no van a tener papel y cierran, por ejemplo. Por supuesto. Y nosotros, digamos, en el proyecto del gobierno, estaba, en la idea del gobierno, estaba algo bastante similar. ¿Usted cree que la ley de medios es todo negativa, no hay nada positivo? No, la ley de medios tiene cosas muy positivas que son inaplicables. ¿Con cuál? El tema de que cada uno de los medios pequeños tuvieran producciones propias y demás es una cosa fantástica. Sería algo fantástico para absolutamente todos, porque generaría fuente de trabajo realmente para todos. Pero eso es inaplicable. ¿Cómo es solamente aplicable? Con la publicidad oficial. Entonces, ¿quiénes se van a sostener si se aplica la ley de medios de forma estricta? Es decir, los medios que tengan apoyo oficial. Los que no lo tengan, no lo van a poder hacer. Por eso digo, esta es una ley facultad. Es una ley que tiene cosas. Cuando vos lo analizás, decís, qué bueno esto, qué bueno esto. Después vos lo traés a la aplicación de la realidad y vos decís, esto lo va a poder aplicar solamente que tengan un apoyo económico suficiente que le va a dar solamente el oficialismo. El grupo Clarín, el día, la semana pasada, argumentó que la sustentabilidad del grupo está íntimamente ligada a la libertad de expresión. Es decir, aquel que es el grupo multimediático poderoso tendría la opción de defender la libertad de expresión y además ser el único periodismo capaz de realizar investigaciones. ¿Usted cree en ese argumento? Sí, claro que sí. Lo digo habiendo criticado yo cuando Kirchner lo otorgó, la fusión de multicanal y cablevisión. Así que lo digo con esa tranquilidad moral. Pero es así. Lo que yo lamento es que no haya en la Argentina, porque es lo que pasa en todos los países. ¿Quiénes son los medios que pueden desarrollar en los países en donde hay un desarrollo económico importante? Son los medios que tienen estructura para poder enfrentar una investigación. ¿Cuánto sale a hacer una investigación importante? O sea, eso necesita fondos. Lo que deberíamos, lo que hubiera sido un ideal de esta ley de medios es que hubiera propendido la formación de dos o tres o cuatro estructuras de esa potencia, porque no hay más en cada uno de los países, vos vas a ver en los Estados Unidos y no hay más, que pudieran tener perfiles ideológicos distintos, pero un concepto profesional de encarar esto como una actividad profesional. Esto es lo que nos ha ocurrido. Vos ves eso de los medios que has informado. Son todos medios que dependen del gobierno. Y te repito, el día que el kirchnerismo no esté más, o serán del oficialismo que venga, o lamentablemente no van a estar más. Cosa que yo voy a hablar. ¿Qué otro motivo que la resolución 125 pudo haber sido el que cambió de que Néstor Kirchner fuera socio de alguna manera ideológico de Clarín a que sea su enemigo acérrimo? Bueno, porque hubo una cosa muy simple en la 125. Era imposible no mostrar lo que estaba pasando. ¿Ustedes creen que alguien podía no mostrar esos cortes de ruta que se estaban dando en todo el país? No. Es decir, ¿qué fue lo que Kirchner no entendió? Que más allá de las afinidades que podría haber tenido con Clarín y demás, nuestra función es reflejar los hechos. Y hay hechos que son inocultables. Algún hecho menor lo puede decir. ¿Alguien podía minimizar los cortes de ruta de todo el país en la 125? Imposible. ¿Fue el único motivo en la 125? Fue el único motivo. Y a partir de ahí, por supuesto, vino todo eso. Doctor, ¿y la posición del gobierno, la posición puntualmente de la Presidente cada vez que carga sobre el multimedia, sobre el Clarín y demás, más allá del tema económico y el no contar con la publicidad oficial, ¿usted cree que como medio de comunicación lo ha terminado perjudicando o beneficiando? No, mira, los hechos han hecho que hoy Clarín, con todo el resto de los medios, sean los únicos que hoy son creíbles. Y tanto será que el gobierno, desesperado ahora por ver lo que pasa, está mandando a sus funcionales. Quiere decir que tan malos no éramos. ¿A usted le pasa que con el programa que usted conduce en TN lo estén llamando? No viene en ninguno. ¿Cómo pasó con Insaurald, cómo pasó con...? Conmigo no viene en ninguno. Y a los que hemos llamado, nadie viene. Y nosotros cada tanto ponemos en nuestro programa, hoy citamos a tanto y invitamos a tanto. Sí, y esto puede tener que ver con sus cierres, donde le habla generalmente de forma directa a la Presidente. Ustedes han visto lo que ha pasado hace 15 días con el nombre del síndrome de Boris. ¿Eso es una patología o una característica dentro de lo que es la psicología? Es una característica de comportamiento patológico de quien está en el poder, que se ha verificado perfectamente a lo largo de la historia y en muchos otros poderes. Doctor, ¿por qué no hay una colegiación de profesionales periodistas y trabajadores periodistas y si hay una lista de mercenarios bien determinada? Bueno, yo creo que eso es un defecto de nosotros como profesionales. y tiene que ver con egoísmos, seguramente personalismos y demás. Yo creo que es uno de los grandes males que tiene la profesión y el día que lo logremos, ¿no? Habremos dado un gran paso para mejorar la profesión. ¿Podemos hablar un poquito de política, doctor? ¿Cómo ve esta suerte de desnaturalización de los partidos políticos, de sus doctrinas, de sus plataformas, y esta generalización de frentes de una desideologización llamativa, por lo menos? Bueno, es consecuencia de la crisis del 2001, que todavía en lo político no terminó. Yo creo que es uno de los grandes males que hoy tiene institucionalmente el país, ¿no es cierto? Esto ha dado origen para que todo el mundo esté en cualquier lado, haya desperfilado las disputas ideológicas interesantes, porque hoy realmente debates ideológicos no existen, más de que el gobierno quiere darlo, hoy no existe ningún debate ideológico en la Argentina. Y esto me parece que algún día espero que se modifique, porque esto ha terminado por peronizar al país. El país es un país peronista. Y no lo digo en lo ideológico, lo digo en lo metodológico, que significa utilizar al Estado para construir poder. ¿Ideológico desaparecido? No, yo te diría que es ser peronista. Es ser de Narváez, es ser Kirchner, es ser Massa, es ser Sion. ¿Quién cree que está más cerca? Como lo mismo es radical, ¿qué es esto? Dentro del peronismo, ¿quién cree? Todos los que nombró, el que está más cerca, en todo caso, del peronismo. La verdad que no lo sé. Doctor, el diario La Nación, en un editorial, reivindicó el golpe militar del año 1955. Yo discurpo con eso, absolutamente. ¿Le gustaría su definición? Lo discurpo, absolutamente. Así que no comparto para nada, ninguna, jamás he reivindicado ningún golpe de Estado. Y si usted me permite, dos oportunidades, 2009 y 2000, y ahora, después de la FASO, se pronosticó el fin del ciclo kirchnerista. Sí, yo esas cosas... Dígame si comparte usted ese criterio. Yo esas cosas de... en realidad han fracasado bastante. Va a terminar ahora el ciclo kirchnerista porque no tiene reelección. Pero yo creo que fundamentalmente los otros anuncios fracasaron. Y yo, por supuesto, cada cual es libre de hacerlo. Para mí el kirchnerismo nunca estuvo... Yo discutía con gente que en el 2007 me decía que Cristina me iba a ganar y se enojaba conmigo gente que en el 2011 yo decía que Cristina iba a arrasar. Con la misma seriedad, porque yo... Los periodistas debemos decir las cosas... Nosotros podemos opinar, pero la información es agrada. Nosotros tenemos que decir los hechos basados en los hechos. Por supuesto, cuando ahora... No todos hacen eso. Obviamente, ese es mi trabajo y esa es mi responsabilidad y ese es mi capital. Con ese mismo criterio que son los hechos, ahora uno puede decir sí, va a terminar el kirchnerismo. Porque lo que ha pasado en las FASO marca un cambio. Pero todos los otros, todas las otras veces, fue absolutamente equivocado. Doctor... Yo lo lamento por los que se equivocan. A mí no me gusta equivocarme. Doctor Crillaz, Cristina no esté. Crillaz suba otro. Pero la línea económica va a ser la misma, digo. ¿Podrá subir un gobierno que... Bueno, señores, al campo, digo. No, señores, las retenciones que sea tranquilo que sea... No, eso no va a pasar. Eso no. Ningún gobierno va a quitar las retenciones bruscamente. Va a haber otra aproximación distinta. Puede ser que haya fragmentación, segmentación de las retenciones. Pero además, con el déficit fiscal que viene, ningún gobierno va de plano a seguir eso. Sí puede llegar a haber algún tipo de segmentación, que esta vez no ha ocurrido. Porque este gobierno, paradójalmente, ha favorecido todos los fenómenos de concentración. Ustedes acá lo ven mucho mejor que nosotros. ¿No es cierto? Así que esa tarea sí puede ser que venga y que entonces el que más gane y demás pague más que el productor que pague. Eso seguramente va a ocurrir. Después de octubre, ¿qué escenario ve? ¿Ve a un gobierno nacional más medido, que busque más consensos o que siga profundizando su estilo? No, yo creo que va a profundizar. Este gobierno no ha demostrado hasta el momento capacidad de búsqueda de consenso, ni voluntad. Y lo que está viéndose ahora es todo un maquillaje bien kirchnerista. Es decir, hoy es blanco, mañana es negro, porque la agenda hoy pasa por temas que el kirchnerismo ha negado. Pero en la esencia el kirchnerismo no está. El diálogo. Ustedes no ven que la presidenta ha tratado a los que salieron electos a los PASO, los ha tratado de gerentes de las corporaciones. Así que ese es el pensamiento genuino del kirchnerismo. ¿Cómo quedamos frente al mundo, frente al resto del mundo, a partir de, fundamentalmente, las últimas declaraciones vinculadas con LAN y con otros mandatarios? Bueno, son errores del gobierno, por supuesto. Con Piñera, por supuesto. Yo digo esto con pena, porque la institución presidencial es una institución de peso para cualquier país. La ejerza quien la ejerciere, y sobre todo cuando se ejerce con legitimidad, como la ejerce Cristina Perón de Kirchner. A mí me da muchísima pena. Y lamento mucho, no sé si alguna vez volveré a hablar con la presidenta, lamento mucho que ella crea que las cosas durísimas que yo digo, las digo con el hecho de destruirlas. Nada más lejos de mi intención. Y lamento mucho que las críticas que yo hago muchas veces se vean después absolutamente ratificadas en lo que es la realidad. Y creo que cuando yo escucho a funcionarios del gobierno temerosos y que en el off the record confirman lo que en público niegan, me da mucha pena, porque saben que es una gran oportunidad perdida para la Argentina. Porque más allá de lo que pase, todo lo que el gobierno haga mal lo sufrimos todos. Y todo lo que el gobierno haga mal lo recibimos todos.